Gane rapidito, y duerma tranquilito. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Supervisan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciamos a jugar el sorteo del Chontico Noche. Mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota de la noche es la número... ...cuatro. Continuamos con la segunda balota. Es la número... ...siete. Tercera balota es la número... ...cuatro. Cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. Es la número seis. 4746 es el número ganador para la noche de hoy, jueves 14 de marzo del año 2024. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el Super Chontico Millonario Noche. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!